¿Qué pasa chavales? Soy Viripal, aquí estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy vamos a intentar escapar de nuevo de Sonic.exe ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, como ya sabéis en el vídeo anterior Subí el último capítulo de Sonic.exe de Assault Que escapé de las garras de Sonic ¿Pero qué pasa? Que ha escapado conmigo, es decir, él se ha salido también del videojuego Y me ha seguido hasta el juego Minecraft Y eso es lo que voy a intentar hacer hoy Intentar acabar con él de una vez por todas Pero esta vez enfrentándome a él cara a cara sin escapar, sin esconderme ni nada Directamente cara a cara, face to face, frente a Sonic.exe Así que nada, antes de empezar queremos darle un saludo muy fuerte a Black Arrow y a SonamiDisney.exe Muchas gracias por ser miembro del canal, por apoyar este canal económicamente Y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales Si tú también quieres el saludo al principio y al final de todos mis vídeos Hazte miembro del canal y yo como agradecimiento te lo haré saber Pues haciéndote saludos en todos los vídeos al principio y al final También suscríbete y activa la campanilla pues para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos Que ya mismo llegamos a esos preciosos 20.000 suscriptores para hacer ese pequeño sorteo de algunos videojuegos Y luego cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores pues la nueva meta será los 100.000 Pero para eso queda mucho, mucho trabajo que hacer, mucho tiempo Así que nada chavales, ahora sí nos adentramos en este nuevo vídeo Por fin, por fin he escapado de Sonic Madre mía, me ha costado mucho He pasado muchísimo miedo Tío, pero ya estoy aquí Tío, ¿quién está todo el día cerrando y abriendo puertas, tío? ¿Qué pasa aquí? Joder, macho, ¿pero esto qué es, tío? Madre mía la que estáis liando aquí, ¿no? Joder, ya podéis parar un poquito, ¿no? Madre mía, tío, esta gente está loquísima, tío, de verdad Dejad las puertecicas ya A que las abro yo todas y os dan por saco, tío De verdad, tío, qué pesados Abriendo y cerrando puertas Pero vamos a ver, pero Pero vamos Madre mía, madre mía, mira Mira, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí Porque esta gente está un poco loca Vale, a ver, pero a ver, claro ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Como leche se sale de aquí Si no, no pasa nada Ropo lo que sea y se acabó O sea, me da igual Vale, madre mía Vale, 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 vale Esta es mi camita Vale Vale, voy a ver qué hay arriba A ver qué hay Y ya está A ver Paca, paca, paca Bien, 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 bien No, vale, es por aquí El mirador De mi casita La verdad es que Uff, le echaba de menos, eh A ver Mi huertecito La verdad es que se ha quedado un buen sitio No puede ser No puede ser No puede ser Que Sonic.exe me ha seguido hasta aquí Tío Sonic.exe también ha salido del juego No puede ser Vale, 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 vale Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Cunda el pánico Cunda el pánico Vale Hay que pensar Tengo armas Las tengo por aquí A ver dónde estaban Vale, aquí No, estaban aquí abajo Vale, mis armas estaban Aquí Vale, están aquí Vale Uff No sabía que esto iba a ocurrir Pero no queda otra que luchar No podemos hacer nada O sea Ha venido hasta aquí Me ha seguido Y ya está Vale Tengo un montón de munición Eso es lo bueno Vale, lo saco todo Voy a tomar por saco Me da igual la distribución Y todo esto Vale, ahora Me voy poniendo Esto poco a poco Vale, y listo Vale, ahora esto Esto lo voy a tener aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Uff Vale Tengo la munición Todo esto Está todo cargado Perfecto Vale ¿Tú qué haces aquí? Fuera de aquí No puedes No podéis estar aquí Uh Vale No podéis estar aquí No podéis A ver Vale Eh Tengo que subir Voy a Voy a matar a algunos Desde Desde esta altura Con el rifle No queda otra Vale Son muchísimos Eh Vale He matado ya unos cuantos Perfecto Seguimos Vale Vale Poco a poco Poco a poco Poquito a poco Vale Listo 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 Vale Parece ser que hay varios Incluso en la misma zona Esto ya lo complica más Vale 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 Voy a intentar acabar con la primera fila De esta forma Con el rifle Luego iremos Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no mueren? Hay algunos que no mueren O sea Interesante Vale Este como que no muere Vale Vale Es interesante Este no muere De esta forma Vale No pasa nada Vale Ahora sí Ahora sí Vale Una bala Vale Perfecto Nos queda Nos queda la mitad Uff Uno menos Dos menos Vale 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 Se estaba otra vez Como que se mezclan entre ellos Claro Eso lo hace mucho más complicado No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Recarga Quedan muy muy poquitos Esto es muy difícil No sabemos cuánto nos pueden atacar Vale Vale Listo Uff Tío Esto es muy complicado Vale Concentración Recargo Cuánta munición me queda Vale Me queda mucha munición No pasa nada Si mato A otro de estos No me importa La verdad Vale Quedan muy pocos Vale Y ahora Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Quedan tres De esa pequeña fila Bueno Pequeña Vale Vale Quedo uno más Vale Vale Listo Recargo Y ahora Me voy de aquí Y voy a buscar una forma De De poder acabar con esos Más fácilmente Sin tardar Tres años Vale La bajada estaba por aquí Perfecto Vale Necesito encontrar Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí, 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 sí Vale Tiene que estar aquí Vale Lo bueno es que Nos pueden defender Eh ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Maldita sea Vale Ya estoy fuera Pero Vale Aquí hay una pequeña Apertura Vale Voy a hacer que me sigan No sé No sé No sé No me la quiero jugar mucho Vamos Vale Ahora Ahora Vamos Escala 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 Vale Y ahora No con rifle No con la Con la metralleta Con la metralleta No pero Vamos Vale Seguimos recargando Hay un montón Vale 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 No pasa nada No pasa nada Utilizo la escopeta Utilizo la escopeta Vale 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 Sonic.exe ¿Qué? Vale Esto lo voy a quitar Vale Tú Rifle Rifle Esto lo tengo Vale Recargo Importante recargar Vale Y ahora Voy a quitarme esto Voy a quitar esto A ver si puedo Vale Poco a poco No importa Vale Es muy complicado Esto eh Necesito la La motosierra Vale La motosierra Me puede ayudar mucho eh La motosierra Puede ser la clave Vamos Rompete Rompete Vale La motosierra Es la clave No quedan Vale La motosierra Es la clave La motosierra Es la clave No Han entrado Han entrado Han entrado Vale Vale No pasa nada Vale Vale Vamos Vamos Vale 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 Perfecto Seguimos Nos voy a dejar Nos voy a dejar Maldita sea Vamos 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 Eso es Eso es Quedan muchos todavía Vale Sal Sal por Dios Sal Sal Vale Vale Bien 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 Vamos Vamos Marí de ratas Vamos Ahí está Vale Vale Le meto gasolio Perfecto Y ahora Vale Voy a hacer una locura Voy a hacer una locura Voy a meterme ahí dentro Y a saco Vamos Vamos Vale 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 Vamos Vamos No me hacéis nada No me hacéis nada Morid Miserables Morid Vale Han caído Han caído conmigo Han caído conmigo Eso es Eso es Morid 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 Vamos Vale Voy a romper esto Vale 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 Estáis en mi merced Vamos Estáis No puedo Tío No puedo Vale No pasa nada Tengo muy buena armadura Eso es lo importante Tengo muy muy buena armadura Vamos Vale Pero déjame salir Maldita sea Vale No me deja salir ¿Eh? Cerdo Vale Quedan muy muy poquitos Soy demasiado fuerte Para vosotros ¿Eh? Vale Esto lo puedo hacer Con la ametralladora Vamos Vale Vamos Vamos Vale Recarga Recarga Vamos Recarga Maldita sea Vale Perfecto Cuando vaya A dejar de quemarme Vale Recarga Recarga Una vez más Ya quedan Muy pocos Vale Con la motosierra Con la motosierra Vamos Morid Cerdos Morid Vale Quedáis vosotros ¿Eh? Ja 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 Vamos Morid Sucios Retos Vale Creo que ya está Ha costado Me ha costado mucho Voy a mirar Que no haya nadie dentro Que no se haya colado Nadie Ahí dentro Vale Están todos los cerdos Por aquí Recargo En la motosierra Y ahora Vamos a ver No se ha cobrado A nadie ¿No? Vale Perfecto Perfecto Bien Eso me gusta Eso me gusta Pues ya está Madre mía Ha sido duro Sonic.exe ha ido a por mi Pero yo Iba muy Muy bien preparado Pero nada No ha podido Conmigo Ha quedado en ridículo Y ahora toca Ahora toca dormir Ahora toca dormir Y mañana será Otro día Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Si le dais un like Con lo que partéis Solo haceré un montón Ya sabéis que si le dais un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo que partéis Me ayudáis a crecer Muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Espero que os haya gustado Mucho este vídeo A mi la verdad Me ha gustado mucho Hacerlo y prepararlo Y espero que bueno A vosotros también Os haya gustado Muchas gracias a todos Por vuestro apoyo De verdad Sois increíbles Espero que este apoyo Siga creciendo Más y más Muchísimas gracias De verdad De corazón Y antes de despedirme Quiero mandarle un saludo Muy fuerte a Black Arroyasonamidisney.exe Muchas gracias por ser Miembros del canal Por apoyar este canal Económicamente Y por eso Y por eso aquí abajo En la descripción En la descripción del vídeo Tendréis los links De sus canales Si vosotros también Queréis ser saludado Al principio Al final de todos mis vídeos Abriñenme del canal Y listo Yo te saludaré Al principio Y al final De todos mis vídeos También suscríbete Y activa la campanilla Pues para que te vienes De todos mis futuros vídeos Y directos Que vaya a ir subiendo Y sin nada más Que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima Chavales Chavales